bien hoy aprenderemos cómo poder editar un vídeo en adobe premiere pro cc en chroma key quizás suene algo complicada la palabra chroma key pero bueno el procedimiento es bastante sencillo y la verdad a mí me sirvió mucho lo único que necesitamos es tener un fondo verde o azul que ya puede ser una tela o un o algo verde no como una cartulina una tela un papel algo verde para que nos resalte el fondo ese mismo color del fondo no puede ser idéntico al color de ropa que nosotros vamos a utilizar al momento de grabar el vídeo en este caso como ve la chica tiene una ropa blanca que hace contraste con el fondo verde y el vídeo editado queda de esta manera la verdad es un procedimiento muy sencillo que nos sirve para editar vídeos para programas de televisión o hacer fotomontajes ya que también en el lugar del vídeo se pueden poner imágenes para adecuar la situación a la que nosotros querramos convenir y bien para empezar necesitamos entrar en adobe premiere como estoy yo en este caso y hacemos la secuencia como estamos acostumbrados no en este caso es una de 1280 x 720 pixeles a 24 a 25 cuadros por segundos perdón bien una vez que tenemos el vídeo con el croma key en este caso es un ejemplo lo arrastramos a la pista de vídeo en la segunda pista de vídeo no editamos las proporciones que vamos a querer utilizar del vídeo eliminamos por ejemplo en este caso el audio porque no lo voy a utilizar y en la pista de abajo arrastramos el vídeo que vamos a querer usar como fondo de nuestro croma key a ver lo arrastramos acá para ver las proporciones lo editamos un poco y lo cortamos para así no bien una vez que hacemos esto cortamos todo el resto del vídeo que no vamos a utilizar nos situamos en el vídeo que tiene el croma key una vez acá nos vamos a efectos de vídeo ¿no? efectos de vídeo clave e incrustación alfa en incrustación alfa arrastramos al vídeo que tiene el croma key y en los controles de efecto que estamos viendo acá en donde dice incrustación por croma donde hay una pequeña esto hacemos click nos vamos hasta el vídeo en la parte verde o azul damos click y listo aparece nuestro vídeo con el croma key y así podemos ver cómo queda la verdad como ven es un procedimiento bastante fácil que nos ayuda a editar todo lo que nosotros querremos hacer como ven es algo sumamente fácil donde lo más importante es el momento de armar el set ya que necesitamos que la tela esté bien firme bien iluminada de ambas partes y listo es todo lo que necesitamos para que nuestro croma key salga exitoso y podamos disfrutarlo muchas gracias 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 ¡Suscríbete!